Se inició en el mundo artístico en 1986, cuando egresó de la Escuela Nacional de Teatro. En ese mismo año debutó en el Teatro el Ateneo de Caracas en una obra llamada Mariana Pineda. A partir de ese momento Miguel emprende una larga trayectoria en las tablas. En 1990 incursiona en la televisión ingresando a Marte TV. Allí realiza producciones como La traidora de Kiko Olivieri, Casa Diana de José Ignacio Cabrujas, Sirena y la llaman María Mor. Posteriormente ingresa a RCTV donde interpreta personajes en telenovelas como Reina de Corazones, La Soberana, Juana la Virgen y Amora Palos. En donde ha actuado, escrita por Martin Han y en la que resultó ser el temido brujo. Asesino en serie que puso en jaque a todos los personajes de la telenovela transmitida por Benevision. Ha realizado películas para televisión como El atentado del Papa y la Mujer de la Playa. En la pantalla grande ha protagonizado películas como Muchacho Solitario de César Bolívar, El tinte de la fama de Alejandro Bellame, Perro Corazón, Francisco de Miranda y Último Cuerpo. En 2012, Miguel incursionó en la dirección con la película Azul y no tan rosa, la historia que aborda la paternidad homosexual. Gracias a esta película recibe el premio Goya a Mejor Película Iberoamericana. Gracias a su inigualable trabajo, Ferrari ha recibido premios y reconocimientos como Premio Juana Sujo. Premio Marco Antonio Etedri, 1996. Premio Municipal de Teatro, 1997. Premio Nacional del Artista, 1998. Premio Marco Antonio Etedri, 1998. Premio Municipal de Cine, 1999. Premio Celcid, 2002. Premio Municipal de Cine, 2008. Como Mejor Actor de Reparto. Premio Festival de Cine de Mérida, 2008. Premio del Festival de Cine Nacional de Margarita, 2008. Y Premio Municipal de Cine, 2008. Como Mejor Guión para Película de Cortometraje.